Bien, mis hermanos, pues me gustaría que se dieran el tiempo de escuchar o leer la traducción que he hecho del italiano al español. Me disculparán a aquellos que sean expertos en italiano. Estos son en cuanto a mis recursos limitados de italiano. Es una respuesta del Cardenal Sara, que es el que preside la congregación para el culto divino y los sacramentos, es decir, no es cualquier cardenal, respondiendo a una preocupación de un sacerdote al ver cómo miembros de la iglesia, inclusive del clero, se han ido poniendo en contra del Papa Francisco. La respuesta del Cardenal Sara es muy sabia. Se las dejo aquí. El Papa es un dono de Dios. Por primero, Jesús dijo, Emetros, tú eres el lynx, en ti edifico la miña Iglesia. Y a una escena de Jesús, el Papa. Para esos arremos algunos papes, creñen siempre de Dios, clasgμέ por los cardenales. Entonces el Papa es derrame de Dios. Debemos amar el Papa como amamos nuestro Padre. El Papa no es perfecto. El primer Papa, Pietro, ha negado Jesús. No lo conoce por miedo. Por miedo. No por voluntad Sua, por paura. Hoy, aunque sí, tenemos paura para conservar mi vida, para no morir. Pero se ha bendido. Y Cristo lo ha confirmado. Pietro, ¿mi amas? Amare. Sí, te amo. Amare. Allora, devi pescare i miei agnelli. Tre volte l'ha detto così. Il pentimento di Pietro è un esempio. E possiamo essere Papa se amiamo. Gesù, mi ami. Il Papa ama Gesù. Io ho visto come amava Giovanni Paolo Gesù in ginocchio. Come amava Giovanni Benedetto XVI. In profondo amore. I suoscritti sono non l'intelletto, ma il cuore che parla. L'esperienza che parla. L'amore che parla. Papa Francesco prega bene. Ama. Naturalmente, i giornalisti prendono la cosa che vogliono sentire e diformano la sua parola. Opponendo Francesco con Papa Giovanni Paolo II e Papa Benedetto. Ma come i Papi non possono contraddirci. Devono costruire i depositi della fede. Però noi dobbiamo, cioè, non ascoltare, non ascoltare troppo i giornalisti. Ma, cioè, prendere il nostro Papà come è. Sono differenti. Papa Francesco non è Papa Benedetto. Papa Benedetto non è Papa Giovanni Paolo II. Non è Papa Paolo VI. Paolo VI ha sofferto. Ha sofferto. Criticato. Distrutto. Ha scritto la sua enciclica Umane Vite nel 68. Dieci anni dopo non ha più osato scrivere un'altra enciclica. Distrutto. Anche abbiamo distrutto Benendetto. Perché è tedesco, perché è tradizionalista, perché così, così, così. Ma è un tesoro della Chiesa. Anche Papa Francesco. Dobbiamo amare il nostro Padre e spiegare ciò che ha voluto dire. Perché lui non è italiano, può sbagliare nel parlare anche. Anche Papa Giovanni Paolo II diceva, io mi correggerete quanto mi sbaglio in italiano. Ha detto sempre così. Anche io mi sbaglio, molto volte. Dunque, dobbiamo amare il Santo Padre. Perché se non abbiamo il nostro Padre, non c'è più la famiglia. Se i bambini non amano la mamma e la papà, non c'è più famiglia. E questo approfitta il Giavolo per dividere la Chiesa. Oggi, così, siamo opposti. Un cardinale dice così, un cardinale dice un'altra cosa, un vescovo dice così. Dobbiamo essere uniti. Come ha detto, voi intorno al vostro vescovo. E i parrocchiani intorno a voi. Dovete voi non avere paura di dire la dottrina, il Vangelo. Non la vostra idea. Sarete distrutti. Dovete dire la verità. La verità è una. Gesù Cristo. La via è una. Gesù Cristo. La vita è una. Gesù Cristo. Questa è la nostra missione. Dire la via è una. Dire la verità è una. Dire la vita è una. È una. La gente non la ascolta. Va bene. Anche Cristo ha detto. Mi hanno perseguitato. Voi anche sarete perseguitati. Hanno ascoltato la mia parola. Allora la vostra parola sarà ascoltata. Oggi è urgente dire la parola di Gesù Cristo. Senza paura. Senza paura. Senza compromesso. Con ambiguità. La mia scelta. La mia scelta. en Dios y nada, y ser claro, sin ambigüedad, porque es la claridad, la claridad, la claridad y la claridad, la claridad y el amor. Entonces, intentando de amar, porque el Papa Francisco me ha inspirado con su nombre, me dice que este Papa será una maravilla para este mundo, porque mi dice que este Papa se dirigía a una mission de vivir radicalmente el Evangelio, como San Francisco de Assisi. Segundo, San Francisco vivía un momento de un desastre moral en la Chiesa, la Chiesa como destruida, y Jesús le pregunta a Francisco si debe construir la Mua Chiesa y dijo que el Papa Francisco debe hacer la misma cosa, este mundo ha destruido, el sacerdocio ha destruido. Segundo, el Papa Francisco nos ayudó a vivir exactamente lo que San Pablo dice a Efesín en el capítulo 3, es decir, compartir la pasión de Cristo, conformarse a la pasión de Cristo, y tener los textos estigmatizados con Cristo, no vivir Cristo en un modo falso, pero radicalmente, como San Francisco. Pues como ven, no tiene desperdicio este gran aporte del Cardenal Sara. Me gustaría hacer una breve reflexión en cinco puntos, partiendo evidentemente de los aportes del Cardenal Sara. Primero, católicos, entiendan de una vez por todas que el Papa es voluntad de Dios. Sea por elección de Dios, a través de los cardenales, como lo menciona aquí el Cardenal, o sea, por permisión. Es decir, hemos tenido papas que no han sido los más ejemplares. Pero es que aunque tuviéramos un Papa enemigo de la iglesia, recordemos aquello que se decía de que muchas veces Dios corrige a su iglesia a través de sus enemigos, a través de permitir que sus enemigos le ataquen. Porque muchas veces lo que tiene que purificar la iglesia nunca se logrará si no nos viene un poquito de humildad. Y para eso las humillaciones de nuestros enemigos nos vienen muy bien. Digo, es interesante que aquellos que creen que el Papa Francisco es un infiltrado, que va a atacar la iglesia y todo ese tipo de cuestiones, pues personalmente yo no veo en estas personas ni el amor ni la humildad que han tenido santos en situaciones semejantes. El Papa es voluntad de Dios, sea por permisión o sea por elección. Segunda reflexión, el Papa se equivoca porque desde el primer Papa vemos equivocación. Pero aquí verdaderamente el punto del Cardenal Sara de identificar el amor que tiene el Papa Francisco, como lo han tenido otros, y que ese amor tiene una connotación distinta. La expresión de amor del Papa Francisco está clara que es diferente a papas recientes que hemos tenido. Sin duda el Papa Francisco se ha equivocado, pero es el primero que ha pedido disculpas cuando se ha equivocado. Además, para un alma que no está intoxicada de una franciscofobia, puede detectar que muchas de las equivocaciones del Papa Francisco son precisamente porque tiene un corazón pobre, un corazón que se resiste a estar instalado. La santa pobreza y la tendencia a instalarnos en nuestras seguridades nunca han sido compatibles. Vean el repertorio de santos pobres que hemos tenido y nos educarán al respecto. En todo caso, el Papa Francisco ama de manera distinta. Y desde ya les digo que aquellos críticos del Papa que nunca le reconocen los actos de amor del Papa Francisco, porque están envenenados en sus críticas y en su franciscofobia, lo que revelan es que precisamente lo que les falta a ellos es amor, o al menos un poquito de objetividad. Tercero, estamos llamados en estos tiempos precisamente a proclamar la verdad, a anunciar la verdad y a denunciar todo lo que va en contra de ello. Pero ojo, aquí agarro algo que nos había dicho Juan Pablo II. Nunca acepten verdad sin caridad, ni caridad sin verdad. Los dos extremos que están engordando en la iglesia, por un lado los conservadores y tradicionalistas, por otro lado los liberales o modernistas, revísalos a detalle y verás que esta unión entre amor y caridad a los dos les falta. Cuarto, si verdaderamente anunciamos la verdad y denunciamos lo que va en contra de ella, preparémonos para la persecución y el martirio. Pero ojo, no solamente de la verdad doctrinal, teológica, sexual o litúrgica, sino de las verdades que aplican a nivel social. Yo no critico al Cardenal Sara. Si me preguntan, después del Papa Francisco, a él lo quisiera ver como Papa. Pero se le ha olvidado proclamar las verdades que siempre ha dicho la iglesia respecto a cuestiones sociales. Sería bueno recordar el numeral 1397 del Catecismo de la Iglesia Católica, te lo leo. La Eucaristía entraña un compromiso en favor de los pobres. Para recibir en la verdad el cuerpo y la sangre de Cristo entregados por nosotros, debemos reconocer a Cristo en los más pobres, sus hermanos. ¿Has gustado la sangre? Citando a San Juan Crisóstomo el Catecismo. ¿Has gustado la sangre del Señor y no reconoces a tu hermano? Deshonras esta mesa, no juzgando digno de compartir tu alimento al que has sido juzgado digno de participar en esta mesa. Dios te ha liberado de todos los pecados y te ha inventado a ella. ¿Y tú, aún así, no te has hecho más misericordioso? Quinta y última, el Cardenal nos ha dado una clave escatológica franciscana que de verdad tendríamos que profundizar. Por un lado, nos muestra la relevancia de la pobreza de Francisco relacionada a la reconstrucción de la iglesia. Yo esto también lo dije recién, fue lecto el Papa Francisco, de que este es un grito de Dios a vivir la pobreza como mandamiento y como consejo evangélico. No voy a explicar las diferencias, si a alguien le interesa, le dejo un retiro en donde predico sobre ello en la descripción. Pero también esta visión escatológica franciscana nos muestra la dimensión de las almas víctimas y más en este momento. Quien no anhele, a lo menos en su corazón, ser alma víctima, creo que no le está dando una lectura correcta a los signos de los tiempos. Si alguien no sabe esto de almas víctimas, también les dejo algunos videos en donde he hablado sobre ello en la descripción. Ahora bien, nuevamente tomando con estos dos extremos que han engordado dentro de la iglesia, liberales y conservadores, tradicionalistas y modernistas, revísalos en estos elementos y verás que cojean y bastante. Finalmente, saben que yo, por educar en una moral católica, mi contenido lo pongo bajo derechos de autor. Pero dado la crisis que está pasando, si quieres compartir este video, primero, no lo descargues, no lo bajes, sino compártelo desde los originales. Lo vas a encontrar en YouTube, en Facebook y en Instagram. Las tres redes sociales tienen una opción que es compartir. Compártelo original. Pero si lo quieres compartir en una plataforma en donde estas vías no te lo permitan, descárgalo, pero te pido que cumplas estas condiciones. Primera, no monetices. No ganes dinero de alguna manera mediante este video. No lo edites completito, incluyendo con mis aportes. Si solamente quieres los aportes del Cardenal Sara y no los míos, pide los permisos sobre el video y haz tu propia traducción. Al menos respeta mi trabajo de manera completa. De hecho, les pido que si ven este video mutilado o monetizándose, me lo hagan saber. La manera de contactarme la dejo ahí abajo, porque evidentemente no estamos en tiempos para que, como católicos, nos estemos manejando bajo una moral maquiavélica que dice que el fin justifica los medios. Hemos de buscar que el fin sea bueno y que los medios sean buenos. Termino con lo que he dicho desde el principio del pontificado del Papa Francisco y que lo he madurado más conforme va avanzando su pontificado. Yo considero un Papa tan sabio al Papa Benedicto XVI que por ello quiero tratar al Papa Francisco como precisamente lo ha tratado todos estos años el Papa Benedicto XVI. Que Dios les bendiga.